Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hacer un nuevo mod, chicos, un nuevo mod para el canal es el Avidas Craft, se llama Avidas Craft, que es un mod que lo que hace es generar idiomas como este con monstruos nuevos y con dimensiones, o sea, eso quiere decir que puedes pasar de una dimensión a otra pasar de un mundo a otro mundo, porque este mod hace eso y sin contar obviamente lo extra que trae, que son varias cosas, o sea, que ahora se las voy a mostrar, vamos a romper todo esto, porque me llega el huevo y vamos a ver, les voy a mostrar, entonces trae estas armaduras que son ultramente geniales, así que voy a sacar todas estas, sobre todo esta armadura samurai es ultramente genial y esta espada también es ultramente genial, sin contar las otras cosas que se pueden craftear, que son, por ejemplo, la pica y todo esto, que también es genial y todo tiene que ver, o sea, con el bioma que va a generar, por decirlo así, fíjense también, me genera, o sea, ha generado también algunos cristales y algunas otras cosas que vas a encontrar en estos biomas especiales entonces vamos a ir a ponernos esto y fíjense arriba chicos, fíjense arriba todo lo que me defiende entonces realmente esta armadura es muy muy buena, o sea, y aparte de que se ve increíble o sea, me veo todo un macho, samurai, experto del arte marcial, ninja, kung fu y jetli y toda la onda se los recomiendo realmente, se van a entretener mucho, fíjense, acá es lo que me da velocidad, fuerza, resistencia, cuerpo y visión entonces sí, vale mucho la pena, la verdad, este mod es muy muy bueno sobre todo si lo mezclamos con algún mod de criaturas o mods difíciles y es un reto a seguir, o sea, realmente va a ser un reto jugarlo y tenerlo definitivamente porque vamos a poder crear y craftear cosas nuevas sin contar también con las nuevas dimensiones que nos encontraremos mediante vayamos jugando y también hay una especie de monstruo que sale del agua que en este momento no lo encuentro porque lamentablemente no hemos tenido suerte pero que contamina el agua y que como que es como una especie así como de slime gigante negro pero es realmente genial así que nada, eso chicos, más que todo eso se los quería mostrar y quería dejárselos a ustedes para que lo aprovechen y jueguen con este mod que es increíble así que eso chicos, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y si les gusta el canal o lo aman exparsan mi canal por todos lados compartanlo a amigos, amigas, a quien sea que les guste realmente mi canal y eso, ya los veo pronto, cuídense